Todo ser humano que nace en este mundo, nace en un camino ancho, espacioso, descendente rumbo al infierno. El llamado de nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, esto es, al infierno. Y muchos son los que entran por ella, por esta puerta ancha, porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan, es decir, pocos entran por esta puerta estrecha que lleva a la vida. Todo ser humano que comienza a caminar por este camino, ancho y espacioso rumbo a la perdición del infierno, comete pecados. Toda alma humana comete pecados, comienza a pecar, porque no hay hombre que no peque. Porque no hay justo ni a un uno, como dice la Biblia. Esta es la verdad de Dios que debe ser conformada en la mente de todo ser humano. La palabra de Dios que es la Biblia, ayuda al hombre al arrepentimiento, es decir, a convertir su mente a la verdad de Dios, la realidad espiritual de todo ser humano, de que su alma ha muerto, de que está destituido de la gloria de Dios, porque ha pecado, porque el alma que pecare esa morirá, dijo el Señor, que va marchando rumbo al infierno. Esta es la verdad de Dios que debe ser conformada en la mente del ser humano. El Señor Jesucristo, hablando del arrepentimiento, es decir, de la conversión mental interna, el cambio en la manera de pensar que debe tener el ser humano acerca de sí mismo, que el ser humano deje de pensar que es un hombre bueno, una víctima, un inocente, sino que cambie internamente su manera de pensar respecto de sí mismo, que entienda que es un pecador, que pecará hasta la muerte, hasta la muerte pecará, ya sea continuando en el camino ancho que va a la perdición, o entrando por la puerta estrecha y comenzando a caminar por el camino que va a la vida. Pecará aquí y pecará aquí, no dejará de pecar hasta la muerte. Esta columna que estoy citando yo es la columna de la muerte, y el alma trasciende la vida física. Esta es la vida física. El alma trasciende la vida física. El decreto de Dios, el alma que pecare esa morirá, no sería tan dramática si esto se tratara solamente de la muerte física, hasta aquí, la muerte física. Pero se trata del alma, es el alma la que ha pecado. El alma trasciende la muerte física, trasciende esto. El alma va a la eternidad. El alma o existirá en muerte eterna o en vida eterna. El alma ha sido conferida con vida eterna de parte de Dios el Creador. En Ecclesiastes 3.11 leemos que Dios ha conferido eternidad al alma de los hombres. ¿Qué quiere decir esto? Que no todo acaba con la muerte física. Con esta columna que estoy citando yo, esta columna, la muerte. Todo comienza con la muerte física, porque el alma de los hombres existirán en muerte eterna, aquí en el lago que nunca se apaga, donde el gusano nunca muere, que es la conciencia humana, o vivirá eternamente en los cielos. La existencia del hombre es eterna. No es para nada cierto cuando dicen por ahí, dejó de existir fulano de tal, haciendo alusión al fallecimiento de la persona. Eso no es efectivo. El ser humano existirá o en vida eterna o en muerte eterna. Su alma, su alma es la que trasciende. No todo acaba con la muerte física. Todo comienza con la muerte física. El alma trasciende a la eternidad, abandona el cuerpo para trascender a la eternidad. Dos caminos, o este destino o este destino. Si tú desprecias el evangelio, eres indiferente al evangelio. Tú no crees que Cristo te salvó en la cruz. Tú no crees que fue Dios el que te salvó en la persona de su hijo en la cruz. Si tú sigues caminando por este camino ancho y espacioso que va rumbo al infierno y desprecias el evangelio que te ha sido predicado, no quieres entrar por la puerta estrecha, no crees tú que Dios te salvó ahí en la cruz. Tú sigues pensando tus propias ideas. No conviertes tu mente a la verdad de Dios, sino que tú sigues avanzando, despreciando, despreciando, despreciando el evangelio. Continúas por tu vida a tu manera de vivir, en tu manera de pensar, y no a la manera de pensar que se cierne en la Biblia, sino que a tu propia pinta. Cuando la muerte física te alcance, aún tú caminando por este camino ancho y espacioso que va rumbo a la perdición, que ha sido señalado por el Señor Jesús, del cual tú has sido advertido, tu alma, cuando tú enfrentes la muerte física, tu alma será desnudada de tu cuerpo y tu alma irá a parar aquí, para esperar en tormentos tu juicio ante el gran trono blanco. Y aquí no hay misericordia, aquí no hay salvación. Aquí tú serás juzgado por todos y cada uno de los pecados que tú cometiste contra Dios, estando aquí en vida. Acá no habrá salvación para ti, serás lanzado al lago de fuego. Pero esta es la muerte segunda, la muerte eterna, como bien lo leemos en el libro del Apocalipsis, capítulo 20, del 11 al 15. Las personas que hoy están en el infierno, por nunca en su vida haber entrado por la puerta estrecha, por haber menospreciado el Evangelio, por no haberse arrepentido, esto es, nunca haber entendido o haber querido entender que estaban muertos, que estaban destituidos de la gloria de Dios, marchando rumbo al infierno, necesitados de la salvación de Cristo. Toda persona que murió así, abandonando su alma de su cuerpo, con su alma todavía muerta, porque ha pecado, estas personas aquí estarán clamando por misericordia. Muchas de ellas, todavía no arrepentidas, obviamente, todos ellos no arrepentidos, estarán teniendo algún ativo de misericordia acá. Estarán pensando ilusoriamente que acá serán oídos. Señor, mira, en tu nombre hicimos muchas cosas. Yo fui víctima, Señor, yo fui víctima de mis padres. Es que no me predicaron muy bien, Señor, Señor. Y aquí no hay misericordia. La misericordia está acá, amigo, mientras tú vives en este mundo. Antes de que te sorprenda la muerte caminando tú en este camino ancho y espacioso que da perdición, antes que eso te ocurra, querido amigo, detén tu andar. Detén tu andar, oh muerto espiritual. Y mira lo que hizo Cristo por ti, arrepiéntete, convierte tu mente internamente, conviértete a la verdad espiritual de que tú eres un pecador y no dejarás de pecar caminando por el camino ancho hasta el fin o entrando por la puerta estrecha y siendo salvo hasta el fin. Aquí no dejarás de pecar y aquí no dejarás de pecar porque tú eres un pecador, tú eres un descendiente de Adán. Adán te transfirió la muerte y el pecado a ti. Dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo, hablando en Romanos 5, 12. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, Adán, el primer ser creado, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, pasó a ti. Por cuanto todos pecaron, tú eres un pecador, seguirás pecando hasta tu muerte, hasta esta columna que está aquí, que es la muerte física del hombre. Ya sea que tú entres por la puerta estrecha, seguirás pecando. Ya sea que tú sigas caminando por el camino ancho que va a la perdición del infierno y desprecies el evangelio, no quieras entrar por aquí, seguirás pecando. Tú debes ser salvo de esta condición espiritual que se cierne sobre tu alma, que eres un pecador. Tú no pecas, tú no pecas, tú sigues cometiendo pecados. Tú no eres un pecador porque pecas, tú pecas porque ya eres un pecador, ya ha sido transferida la maldición de Adán a ti. Dice la palabra del Señor en Romanos 3, versículos 22 y 23. Porque no hay diferencia entre tú y tú, no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por la gracia de Dios, por su gracia, la de Dios. Mediante la redención, la salvación que es en Cristo Jesús. A quien Dios puso como propiciación, salvación para ti por medio de la fe en su sangre. Así eres salvo tú. Por eso dice el apóstol Pablo. Porque por gracia, algo gratuito, inmerecido, tú no te lo mereces, no hagas obras, no entres a la religión. Adán y Eva se metieron a la religión, cubrieron la vergüenza de su desnudez con hojas de higuera. Para tapar su condición espiritual de que son pecadores y están muertos. Dios le dijo a Adán, Adán no comas del fruto que yo te he dado mandamiento. El día que de él comieres ciertamente morirás. El día que Adán comió, ciertamente murió. Adán no lo supo, como tampoco te has dado cuenta tú. Adán no supo que había muerto espiritualmente. De hecho, porque como siguió con vida y fue confrontado con Dios, cuando Adán ya había muerto espiritualmente, Dios le dijo, ¿dónde estás tú, Adán? ¿Por qué evades mi presencia? Y Adán tuvo que ir a Dios y decirle, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Así hacen todos los muertos espirituales. Evaden a Dios y se esconden. Otros se meten a las religiones para evadir su responsabilidad porque no están arrepentidos. No se dan cuenta que ellos seguirán pecando hasta la muerte. Ya sea que la muerte les sorprende en el camino ancho o la muerte les sorprende en el camino angosto. Pero si tú detienes tu andar y miras lo que hizo Cristo por ti, arrepentido, es decir, entendiéndote que tú eres un pecador, que no podrás dejar de pecar, que estás destituido de la gloria de Dios, que la herencia del pecado ha entrado en ti, que tú no puedes dejar de pecar, que Adán te traspasó la muerte y tú estás muerto espiritualmente porque tu alma ha pecado. Si tú entiendes todo eso, entonces arrepentido, tú crees en el evangelio, eres salvo. ¿Qué es lo que es el evangelio? Que Cristo Jesús, el mismo, llevó todos tus pecados en su cuerpo sobre el madero y que Dios Padre lo ejecutorió a Cristo en vez de ti. Que Dios Padre ejecutorió todos los pecados tuyos en Cristo. Nadie, judicialmente hablando, puede pagar dos veces por el mismo delito. Todos tus delitos fueron transferidos en Cristo. Todos tus delitos, los tuyos, fueron ejecutoriados en Cristo cuando Cristo dio su vida en la cruz, cuando Cristo murió por ti en la cruz del Calvario. Ya tú no puedes ser ejecutoriado con esta ley. El alma que pecare esa morirá porque Dios te verá a ti sin pecado por tú haber creído en lo que Cristo hizo por ti. Que Cristo llevó todos tus pecados en su cuerpo sobre el madero y Dios Padre ejecutorió todos tus pecados o muerto espiritual en Cristo. Él murió y resucitó al tercer día para justificar a todos los que creen en esta salvación tan poderosa que hizo Cristo en la cruz. Este es el evangelio que tú muerto espiritual debes creer para pasar de muerte a vida. Por esto el Señor Jesucristo habló de los muertos. Juan 5.25 De cierto, de cierto os digo, dijo Cristo, viene la hora y ahora es cuando los muertos, los muertos, los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los muertos que lo oyeren vivirán. Juan 5.25 Óyela tú, muerto espiritual, y cree lo que Cristo hizo por ti en la cruz para que pases de muerte a vida. Juan 5.24 De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación a pasado de muerte. Tú estás muerto de muerte a vida. Juan 5.25 Pero si tú desprecias la salvación que Cristo, Dios en Cristo consiguió por ti, tú no crees que Dios te salvó en la cruz. No, tú no crees eso. Y tú sigues pensando que tú no sabes a dónde vas después de morir. Y alguien te pregunta a ti, si tú te mueres, ¿dónde vas? No sé. ¿Quién lo puede saber? Dios nomás lo sabe. Además, yo no he sido tan malo, no le hago mal a la gente. Amigo, tú no te has arrepentido. Tú no has querido creer lo que Dios te ha dicho, que tú estás muerto por haber pecado, que marcha rumbo al infierno. No, nadie puede saber dónde va después de morir. Total, yo no le he hecho mal a nadie. Amigo, tú no estás arrepentido, no has entendido que estás destituido de la gloria de Dios. No lo quieres creer, no lo quieres aceptar y no quieres creer en la salvación que Dios conquistó por ti. No has creído que tú fuiste salvo aquí en la cruz. En tus pecados moriréis. El Señor Jesucristo dijo, si no creéis que yo soy Dios salvándote a ti en la cruz, en vuestros pecados moriréis. Juan 8.24 Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Lucas 13, del 1 al 5 Si no os arrepentís, todos moriréis igualmente. Todos pereceréis igualmente. Si no te entiendes que estás muerto espiritualmente, destituido de la gloria de Dios, marchando rumbo al infierno, necesitado de mi salvación que yo conquisté por ti en la cruz, todos perecerán igualmente. Si mueres aquí, tu alma será desnudada de tu cuerpo, tu cuerpo puesto en un sepulcro, en un ataúd y tu alma irá a parar acá, al infierno. Más o pero, si tú detienes tu caminar en este mundo, en este camino que va al infierno, miras el evangelio, te arrepientes, te entiendes que eres un pecador, no podrás dejar de pecar, que estás muerto espiritualmente, marchando rumbo al infierno, destituido de la gloria de Dios, necesitado de la salvación y ves la salvación tuya en Cristo. Crees que Dios te salvó en la cruz y entonces tú entras por la puerta estrecha, entras por esta puerta bendita de salvación, entras por ella. Entonces tú habrás pasado de muerte a vida, habrás sido salvo, salvo de esta realidad espantosa que se cierne sobre todo ser humano. Efesios 2, del 1 en adelante. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Carta de Juan a la iglesia. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Amigos, si tú te mueres, tú que entraste por la puerta estrecha, ¿dónde vas? Oh, al cielo, con toda seguridad, tengo vida eterna, porque creí en Cristo, que Él murió por mí en la cruz. En Él fueron cargados todos mis pecados, mis pecados fueron todos ejecutoriados en Cristo. Y ahora yo no soy ejecutoriado por esta ley, he pasado de muerte a vida. Gloria a mi Dios que me salvó. El alma de Él, cuando sea desnudada del cuerpo, irá a parar aquí, a la vida. Isaías 43, 11 y 12. Yo, yo Jehová Dios, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé. E hice oír. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, al mundo de los muertos, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, porque ya los pecados de los hombres los han hecho muertos. Segunda de Corintios 5, 19. Isaías 43, 11 y 13. Arrepentíos y creed en el Evangelio para que seáis salvos. Arrepentíos y creed en el Evangelio para que seáis salvos. Arrepentíos y creed en el Evangelio para que seáis salvos. Arrepentíos y creed en el Evangelio para que seáis salvos.